cooperación técnica interinstitucional entre la ande y copel en el marco de la visita oficial al paraguay del gobernador del estado de paraná carlos más a ratiño jr y autoridades de la compañía paranaense de energía copel ratificamos los términos del convenio marco de cooperación y acuerdo específico firmado el 12 de abril de este año para la rehabilitación de la interconexión eléctrica entre ambas empresas visita técnica del gobernador de parana brasil y autoridades de copel al ande recibimos la visita del gobernador del estado de paraná carlos más a ratiño jr acompañado el embajador del brasil en paraguay don flavio soares d'amico diputado gusto silva daniel pimentel presidente copel franklin miguel director general de copel y comitiva con la cual consolidamos el relacionamiento histórico entre la ande y copel que data desde el año 1956 ande lidera por tercer año consecutivo la lista de los 10 principales aportantes al fisco por tercer año consecutivo lideramos la lista de los 10 principales aportantes al fisco durante el año 2020 con un importe neto tributado superior a 400 mil millones de guaraníes nuevo sistema de atención de reclamos en encarnación implementamos oficialmente el nuevo sistema de gestión de reclamos de la ande en la agencia regional itapúa que beneficiará a los clientes con una atención más ágil y precisa en la ciudad de encarnación y alrededores en el departamento de itapúa telefacturación de suministros en baja tensión continuando con las acciones para aumentar la confiabilidad del sistema de gestión comercial a través de la innovación tecnológica realizamos de manera exitosa la telefacturación de los primeros 39 suministros de baja tensión instalados en un edificio residencial de asunción mejor calidad de vida para compatriotas de comunidades indígenas en canindeyu culminamos las obras de electrificación e iluminación en diferentes comunidades indígenas viarenda y san antonio 1 del distrito de ya su cañón y de la comunidad indígena kawipo napote del distrito de villegatumí beneficiando alrededor de 100 familias con energía segura y confiable un saludo que nos ha dado cuenta de hacer un esster en un edificio de sauvuración de transporte capital de el mundo a la gente que nos ha dado cuenta de que nosotros nos mantén segura y confiabilidad y que por último instalar en la ciudad de la ciudad de anticorpo napote del mundo a través de la ciudad 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 de ל-Nava